Música 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 Yo soy babado, que animará, y con mi babado, la tierra temblada Que babado me dijo a mi, yo se quien te esta venando, y se quien te esta tirando Pero a ti no tendrá nada, yo siempre te estoy cuidando, para que no te pase ya Yo soy babado, que animará, y con mi babado, la tierra temblada Yo soy babado, que animará, y con mi babado, la tierra temblada Música ¡Ay, no! Música Ya mamá, 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 ven desde acá, mamá, mamá, conmigo, anda Música 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 Música